Saludos a toda la comunidad latinoamericana y del mundo del canal aquí en Guerra Rusia-Ucrania en español. Hoy día 215 26 de septiembre desde aquel 24 de febrero en donde comenzaron las hostilidades. Estamos en el día, en el cuarto día en que se está realizando el referéndum en las regiones de Lugansk, de Donetsk, de Zaporilla y de Gerson. Cuarto día. Recordemos que mañana 27 culmina este referéndum para la anexión de estas regiones a Rusia. Comencemos con Gerson y lo que trascendió en las últimas 24 horas. Para mayor compresión voy en esta oportunidad a retirar los iconos de las fortificaciones tanto ucranianas como rusas. Acá está, las retiré. Ok, ya vemos más despejado todo el horizonte del mapa. Ok, vamos ahora con la región de Gerson y tenemos acá en Odessa. Vamos a comenzar con Odessa. Un ataque de nuevo con drones kamikaze en Odessa. Dice el informe. Acá pueden ver las fortísimas explosiones que conllevaron estos ataques. Fíjense la segunda foto. Aquí está. Mira cómo se iluminó el cielo producto de un ataque a depósitos o grandes depósitos de municiones en el área de Odessa. Ok, acá está la explosión y acá está ya el cielo iluminado por las constantes explosiones de las municiones en dicho depósito. Dice el informe. Dos ataques con drones chalet 1-3-6 fueron suficientes para destruir los almacenes más grandes con misiles y proyectiles occidentales en Odessa. Las explosiones resultaron ser tan poderosas. Voy a ampliar esto para que ustedes lean conmigo. Las explosiones resultaron ser tan poderosas que se pudo observar un resplandor como lo vimos en la foto sobre la región de Odessa durante al menos otras dos horas mientras que explotaban toda la cantidad de municiones en ese depósito. Iluminando literalmente todo el cielo en el horizonte dice el informe. Se sabe que uno de los almacenes contenía varios cientos de misiles mientras que el segundo almacén destruido podría contener municiones enviadas por Estados Unidos desde la vecina Rumanía. Ok. Espérense un momentito voy a chequear algo. Ok, perfecto. Está todo bien. Entonces ataques camicazes siguen por segundo día consecutivo y él es el tercero en los últimos quince días a la región de Odessa. Ok. Seguimos subiendo. Ahora sí estamos en acá tenemos unas unas series de ataques en Ochacop. Se destruyeron diez unidades de equipo militar con dos proyectiles de artillería y cincuenta militantes en el acto de las fuerzas ucranianas. También tuvimos ataques en el área de Mikolai, cerca de la ciudad o del centro de Mikolai. El frente de posada Pokrovsky sigue bastante estable. Como les dije hace unos días, las fuerzas ucranianas están acumulando fuerzas y tropas en estas áreas. Estefadolina, Lunsh, Mirne inclusive y obviamente la zona de posada Pokrovsky. Ok. Seguimos acá en el área de Mikolai. Ataques con Ternovipody en Novoigorica y en Chechenkov. Ok. Seguimos subiendo, seguimos subiendo y el área del frente de Adryskalozov, lo que llamamos el intestino o lo que también llaman la tripa, bastante estable. Aquí al igual que el frente de Posadpo-Krosky, las fuerzas ucranianas siguen acumulando eh fuerzas en desde el área haciendo un cruce de pontones acá en Belicatekove hacia los Sobe y Adryska. Los ingenieros eh militares ucranianos han logrado establecer ya el cruce de pontones a lo largo de de unos mil quinientos metros en esta área. Ok. Siguen acumulando tropas acá. Fíjense que no hay eh eh informes de explosiones ni ataques con misiles y bombas en este sector del frente. Vamos con el ah sector o el frente de Orgine. Fíjense no hay reportes por ninguno de los dos bandos. Ok. No hay reportes oficiales de bombardeos en esta área. Si hay acumulación de eh personal y equipo en el área de Visocopidia y también como lo dije hace tres días en el área de Osorica que ayer fue fuertemente bombardeado. Seguimos subiendo y ya en el área de la región de Saporilla el cuento como les digo de nunca acabar de los ataques del ejército ucraniano hacia las inmediaciones de la planta de energía nuclear de Saporilla. Unos veinticinco proyectiles en las últimas veinticuatro horas. El ejército ruso eh con fuego de artillería de respuesta suprimió eh las posiciones en Marjanetz. Acá tenemos Marjanetz y Nicopol. Acá tenemos la eh este eh la empresa la o la perdón la la planta de energía nuclear de Saporilla. Ok. Seguimos subiendo dejamos la planta de energía nuclear de Saporilla y vemos el área de contacto en Saporilla. Tenemos bombardeos en el área de en en la ciudad de Saporilla también en Comichubaca y en Saligne y otras áreas. En Donets tenemos la información bien calientita de otro avión SU-24. Recordemos que hace dos días fueron tres aviones. Ayer fueron dos aviones y en las últimas veinticuatro horas. Otro avión SU-24 derribado cerca del del asentamiento de Selidove en Donets. Acá lo tienen Donets. Siguen los enfrentamientos en el área de Buledar, Mallinca, la ciudad fortificada de Agdisca en el área de Agdisca. Acá actualizamos el mapa. Siendo que las tropas PMC Wagner siguen insistiendo acá atacando el asentamiento de Odra Agdisca. De hecho han aislado la parte sur del asentamiento. Acá en el centro de Odra Agdisca ya están las tropas Warner. El mapa está actualizado. Fíjense la línea por donde están asediando las tropas Warner y las tropas aliadas en este sector de Odra Agdisca. En el sector de Saisebe prácticamente Saisebe ya está en un cerco. Fíjense esto está actualizado al día de hoy. La zona completamente la zona sur y desde la recién liberada planta eléctrica esta que tenemos acá de Donbass K. Ok. Viene un contingente de las PMC Wagner hacia el norte de el área de Saisebe. Recordemos que toda esta área pertenece al sur de Bakmux. Ok. Seguimos subiendo en Bakmux. Siguen las batallas y los ataques del ejército ruso. Las tropas Warner en esta área de Bakmux. El mapa no se ha movido desde allí. Desde el día de hace dos días prácticamente. Seguimos subiendo en el área de Soledad Bakmux. Que en el área de Soledad siguen allí las batallas posicionales. Las tropas Warner siguen tratando de cerrar todo tipo de comunicación en esta calle que comunica el área de Bakmux. El área de Soledad con el área de Pigorogne. Ok. Están tratando de cubrir bajo fuego toda esta carretera. Seguimos subiendo bombarderos en toda la línea de contacto. Yacoblica, Vigolorica, Beceler, Rasdolica. En Espirne siguen feroces enfrentamientos por ese pequeño sector de Espirne. En Cibers, toda la región de Cibers bombardeada. Y llegamos a lo que verdaderamente nos interesa. Que es el frente de Limán. Les voy a contar con tranquilidad lo que pasa en Limán. Ya ven dos banderitas en esta área. En el sur de Limán y Jampil siguen enfrentamientos feroces. Y las tropas rusas siguen resistiendo una ofensiva que supera entre 6 y 8 a 1 a las tropas rusas. Siguen resistiendo en este sector. Las tropas ucranianas no han logrado mayores avances que los registrados hace unos 5 días atrás. Fíjense, esta área, el área de contacto, el área de enfrentamientos entre desde Jampil, Limán, Drosheve y Novoselitska. Recordemos que Novoselitska está prácticamente el 50% de Novoselitska ya está en manos del ejército ucraniano. Ok, la parte occidental está en manos, perdón, la parte oriental está en manos del ejército ruso. Acá la flecha, fíjense hacia dónde van los ataques del ejército ucraniano o las ofensivas. Hacia Docheve y hacia Novoselitska desde el asentamiento de Yaroba. Más al noreste tenemos acá una información de aglomeraciones de equipos y personal en el área de los Ove y en el área de, vamos a ver, en el área de Karobiyar. Ok, desde acá se están posicionando tropas hacia estas líneas, fíjense, hacia Makinka y más al norte hacia Oshiba y Isiunske. Ok, tratando, como les dije ayer, de llegar a esta carretera que comunica a este centro de logística del ejército ruso en el área de Esbatove, ya en la República de Lugansk. Ok, seguimos y acá les cuento lo que pasó. Luego de tomar el área de Karpoka y el área de Nove, acá tenemos las dos banderitas de control del ejército ucraniano, pues acá el ejército ruso lanzó una emboscada, los tanques y blindados del ejército ucraniano fueron por este corredor hacia el área de Serekne y Chadryklobe. Ok, acá vemos Serekne y Chadryklobe, esta área que está acá, ¿la ven? Bueno, resulta que te voy a leer el comunicado. Combates en la dirección Karpoka y Chandryklobe. Hoy, esto es un comunicado del ejército ruso, hoy el enemigo intentó romper la defensa de nuestras tropas desde Karpoka en dirección a Chadryklobe. Chadryklobe es este asentamiento que está acá. Seguimos. Desde Karpoka en dirección a Chadryklobe, con dos grupos blindados. Voy a ponerlo más grande para que tú lo veas. Sobre esto, en el material de los corresponsales militares de la Primavera Rusa, Primavera Rusa recordamos que es una página de información sobre estos eventos. En la zona de operaciones especiales, los nazis descubiertos fueron inmovilizados por fuego MLRS, habiendo perdido dos tanques y dos vehículos de combate de infantería, camiones e infantería durante la contraofensiva. Los militares sobrevivientes se retiraron. El segundo grupo blindado logró hacerse paso hasta las afueras de Chadryklobe. Fíjense lo que avanzaron desde Karpoka, acá, hasta Chadryklobe, a las afueras. Sigue diciendo el informe. El segundo grupo blindado logró abrirse paso hasta las afueras de Chadryklobe, donde nuestra infantería motorizada se enfrentó a ellos usando artillerías ATGM. Se destruyeron dos tanques más y tres vehículos de combate de infantería. Una vez en el cardeo de fuego, el segundo grupo blindado fue eliminado por completo. Les dijeron, vengan acá, les abro un espacio y luego que entraron, pues allí no quedó nada. Ni vehículos ni tropas de infantería. Este es el análisis de esta situación. Acá también se registran fuertes combates entre Rikudov y Selene Doline. Selene Doline sería un otro objetivo del ejército ucraniano, puesto que ya quedaría prácticamente Limán, acá tenemos Limán, completamente rodeado de tomar esta cabeza de puente, el ejército ucraniano, que por el ritmo que traen, yo creo que en dos o tres días ya Selene Doline estaría tomado. Ok, veamos cómo transcurren los eventos. Esperamos que el ejército ruso también haga su apuesta allí a Selene Doline, porque sería indudablemente la cabeza de puente para rodear completamente Limán, fíjense, por el norte y por el sur y por el oeste. Ok, el ejército ruso ucraniano sigue, como les dije, tratando de abrirse paso hacia el norte, de la región de Nove y hacia el este, ya dentro del territorio de Lugans. Acá tenemos Lugans, ¿lo ven? Lugans. Ok, eso es de cierto modo lo que está pasando en los actuales momentos, esto es de última hora en el frente de Limán. Seguimos subiendo, seguimos subiendo y ya en la zona de Kupyans sigue la ofensiva o el tratando del ejército ruso de empujar hacia el oeste al ejército ucraniano. Ok, con bombardeo, no solo de artillería, sino de aviación. Más al norte, el ejército ucraniano está en ofensiva en el área de Talbizanka y en el área de Orodvitka. Están tratando de llegar hacia la zona de Vilshana, esta zona que vemos acá. Acá están las direcciones del ejército ucraniano. No está fácil la situación en Limán y lo que resta del territorio de Kharkov para el ejército ruso de verdad está muy tensa. Todos los medios de comunicación y reporteros en el área así lo confirman. Todos los mapas que me sirven de fuente de información, pues validan lo que aquí les estoy expresando. Siguen los bombardeos en el área de Kharkov. Tenemos en Orodvitka, también en toda el área de fronteriza con Rusia, en el área de Atishe, en el área de Estrelecha, en el área de Betirinam y en el área de Oknorovitka. En el área de Donetsk también tuvimos ataques con artillería con minas pétalos, fíjense, minas pétalos en el distrito de Petrosky en la capital de Donetsk. Hasta ahora no se han reportado heridos y bajas en Donetsk. Acá tenemos otros ataques con misiles, esta vez Jimas, en el área de Novakakovka. En realidad esto es lo más importante sucedido en toda el área de contacto. En las últimas 24 horas, día 26 de septiembre. Sin más y agradeciéndote tu atención, espero que esta información sirva para que tú formes tu opinión. Agradezco de verdad todos los comentarios que video tras video dejan todos los suscriptores cualquier duda, cualquier información. Allí están las zonas de los comentarios, dejen la plasmada allí y con gusto, si no soy yo, serán otros suscriptores que siguen día a día este conflicto y muy informados que están. De verdad les agradezco mucho todos sus comentarios. Para cualquier ayuda al canal, allí está el botón de gracias y la dirección en la descripción del video. Sin más, te pido que le des al botón de suscribirte, un buen like y activa esas campanitas para que estos videos te lleguen de forma inmediata a tu dispositivo. Agradezco la atención, nos vemos mañana en un próximo informe. Muy agradecido.